Queremos en esta noche darles la bienvenida a todos, agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos, darles las infinitas gracias al Creador por esta hermosa noche y especialmente por estos primeros 15 años de nuestro querido hogar. El primero de junio nuestro hogar cumple 15 años y no vamos a repetir la historia de sus comienzos, pues ya lo hemos hecho en muchas oportunidades. Lo que sí queremos contarles es que seguimos trabajando con el mismo amor y dedicación del primer día. Nuestros huéspedes reciben todo el cariño y cuidado que merecen, el personal trabaja con compromiso y entrega, haciendo todo lo posible para que nuestros abuelos y nuestras abuelas se sientan como en casa y a veces mejor aún. Y como esto es una pequeña gran familia, también hay diferencias, roces, ideas encontradas, tal vez alguna que otra actitud que pueda lastimar a compañeros. Pero siempre, como una gran pequeña familia, tratamos de resolver las diferencias, allanar los obstáculos, compartir los problemas personales que pueden influenciar en la actitud diaria. Les contamos esto para hacerles saber que siempre que ha habido problemas, ha habido soluciones. Somos un equipo humano comprometido y que trabaja hombro a hombro para que este hermoso hogar siga siendo eso, un hogar con mayúsculas y que lo sea por muchos años más. Además del equipo de trabajo y comisión directiva, contamos con el valioso aporte de las familiares que están siempre dispuestos a darnos una mano, con donaciones, con horas de atención, con horas de compañía, respondiendo a los requerimientos que tienen que ver con el mejor cuidado de su familiar. Y como en toda familia, además de amor, compromiso, respeto, ayuda mutua, compañerismo, también es necesario contar con dinero. Y para eso acudimos a la disposición de cada uno de ustedes. Este año, nuevamente recibimos la donación de un automóvil cero kilómetros y diez premios más para realizar una rifa, por lo que acudimos a la disposición de ustedes para adquirir un número y de esta manera ayudar a solventar los gastos que demanda tener en marcha los engranajes de esta hermosa maquinaria que funciona gracias a los aportes de socios, familiares, ayuda de tercera edad de la provincia y becas del exterior. Nuevamente, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias porque sabemos que contamos con gente que está y que siempre estará.